Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues mi nombre es Miriam, soy musicoterapeuta, cantante y me ocupo desde hace muchos años ya del tema de la etapa prenatal. Y trabajo con familias y mujeres embarazadas en el acompañamiento a lo que es la gestación hasta el momento del nacimiento del bebé. Entonces lo que quiero compartir con vosotros esta tarde, y gracias en primer lugar por estar aquí, es del tema del por qué puede ser interesante cantar a lo largo del embarazo. No sé por qué razón estáis aquí, qué es lo que os ha llamado a venir y a escuchar lo que yo pueda compartir con vosotros. Y no sé si es una cuestión personal, si es por curiosidad, o bueno, pues me gustaría conocer vuestros nombres. ¿Y qué es lo que os ha llamado a venir y a escuchar esta charla? Yo soy Rebeca y me ha movido una curiosidad. Muy bien, gracias Rebeca. Yo me llamo Irene. Sí. O sea, desde cuando nacieron mis hijos siempre pensé que la música era súper importante, pero después me di cuenta de que lo era. Y no cante nada en el embarazo de ninguno. Y creo que sí que es algo súper interesante. Muy bien. Y que creo que es necesario. Gracias Irene. Yo me llamo Carlos y me interesa muchísimo la educación de los niños. Sí. Empezando por el periodo prenatal e incluso por la concepción. Sí, sí, sí. O sea, que es por eso. Ah, fenomenal. Gracias Carlos. Pues es interesante porque es la primera vez que tengo un público donde no hay embarazadas. Pero esto también es bueno y es interesante por el tema de que esas informaciones pueden ir, empezar a circular, ¿no? Bueno, lo primero es interesante si pensamos cómo se desarrolla la organización de los sentidos en el ser humano cuando se está desarrollando en el vientre de su madre. Entonces el primer sentido que se activa es el sentido del tacto. Y funciona dentro del bebé que se está desarrollando como un primer cerebro que lo que hace es estimular todas las células que se están, todas las conexiones que se están haciendo entre las células. Y la piel que ya hace como pues es un envoltorio, es ya un primer contacto y a través de la vibración del líquido amniótico se estimula. Luego el segundo sentido que se desarrolla es el sentido del gusto. Y bueno, pues el olfato y a partir de las 20 semanas de gestación, el oído. Y lo que es interesante es que el oído del bebé recién nacido es un oído que está totalmente ya, que no necesita más tiempo para desarrollarse. Los otros sentidos sí, porque por ejemplo la vista hasta los 7 años de edad del niño se irá desarrollando, seguirá desarrollándose. Sin embargo el oído no. Entonces nos llama la atención el hecho del, ¿por qué la naturaleza lo ha previsto de esta forma? ¿Qué es lo que ocurre con el oído? Porque a las 20 semanas ya el bebé tiene la parte del oído interna totalmente formada y puede empezar a escuchar, pues no sólo los movimientos y los sonidos internos que absorbía en forma de vibración, sino que también a partir de las 20 semanas también los oídos externos. Y claro, ahí se nos pone un poco esta pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué será esto? ¿Qué es lo que necesita? ¿Por qué el bebé necesita oír? ¿Qué es lo que necesita oír? Pues el bebé necesita oír, primero porque necesita informarse. Necesita informarse de todo lo que es, cómo se va organizando esta experiencia suya de crecer en el vientre de su madre. Y a través del oído, él se va informando de todo lo que va a ocurrir. Es decir, que percibe todos los movimientos gástricos del cuerpo de la madre. Percibe en primer lugar el corazón, que es como una banda sonora, ¿no? Siempre allí presente, 24 horas del día, un corazón, tum, tum, tum. Y luego, pues en toda esta banda sonora del corazón, el ritmo de la respiración, el sistema nervioso que también tiene su vibración y su sonido, los movimientos intestinales, el movimiento de la circulación de la sangre. El bebé, pues en todo esto, que se crea como una especie de banda sonora que no varía, o que sí varía en determinados momentos, pero como que hace como un paisaje sonoro bastante constante, lo que sobresale es la voz de la madre. Se sabe que el bebé recién nacido, se han hecho experimentos y estudios, reconoce entre muchas mujeres la voz de su madre. Automáticamente gira la cabecita y reconoce la fuente de desde donde viene la fuente de sonido de la voz de su madre. Y hay que pensar que una percepción aérea, es decir, a través del aire, es diferente de lo que es una percepción líquida. El sonido se mueve de una forma diferente en un medio líquido o en un medio aéreo. Y entonces es interesante que de todos modos este bebé tenga esta atención y pueda reconocer la voz de su madre. Entonces en todo esto, si animamos a las mujeres embarazadas a esta voz que tienen, como amplificarlas a través del canto, por ejemplo, o a través de la voz hablada y dirigida directamente a este bebé, no sabemos muy bien con lo que podemos encontrarnos, pero podemos empezar a pensar que bueno, pues si el bebé es tan hambriento y reconoce la voz de su madre entre muchas, si esta voz la amplificamos, ¿qué es lo que le puede llegar? ¿Y cómo puede ser de beneficiosa para él reconocer la voz de su madre que le está cantando? Tengo aquí a nuestro señor o señora esqueleto que todos llevamos dentro. Y me gusta enseñarlo simplemente porque nos quedemos un momento con ver cómo está organizada la atomía y la fisiología del hombre y de la mujer. ¿Qué pasa con los huesos? Nuestro cuerpo es una esponja. Es una esponja con respecto a los sonidos. Seguro que habéis pasado por alguna experiencia de estar en lugares muy ruidosos y luego como una discoteca o pues donde, muy cerca de unos altavoces y luego meteros en la cama o en otro lugar y estar como incómodos o con unos tumbidos. ¿Nos ha pasado alguna vez? ¿Por qué esto ocurre? Porque la estructura del cuerpo humano tiene como base de apoyo y de sustento todo esto lo que es el esqueleto. Y la estructura y el esqueleto lo que hace es que tiene una capacidad de absorber el sonido y distribuirlo. Nuestro esqueleto vibra. Si nosotros somos capaces de hacer vibrar esta parte y además hablándolo lo podemos sentir si ponemos una mano luego ya si os apetece podemos sentir lo que ocurre pues automáticamente el sonido se va espargiendo por todo el cuerpo. Y entonces estábamos hablando del bebé que se está gestando entonces que su madre le está cantando. Si partimos de la ley física que el sonido gracias a toda la estructura ósea se reparte por todo el cuerpo vamos a observar dónde se sitúa este bebé para desarrollarse. Es aquí y aquí hay dos huesos muy grandes que funcionan como si fueran dos altavoces y mira tú por dónde que el bebé cuando ya está a punto de nacer a partir de las treinta semanas o un poquito antes depende cada niño tiene su desarrollo y su ritmo se coloca cabecita abajo justo apoyándose en la pelvis de su madre y está completamente rodeado por estos huesos. Esa es la parte de atrás es la parte de atrás y considerar que no lo pensamos nunca pero en realidad el bebé se coloca aquí coloca su cabeza aquí por delante lo que se ve la barriga grande en realidad es la espaldita y las piernas recogidas y la cabeza está aquí con lo cual imaginar lo que puede ser para el bebé lo que os decía antes si hay una como una vibración intensa y no es lo mismo hacer ma ¿os apetece hacerlo? ma si ponéis una mano aquí por ejemplo sentís que vibra ¿no? a ver qué ocurre si hacemos simplemente abriendo más la boca ¿notáis cómo se amplifica la vibración y qué es lo que estamos haciendo? simplemente hemos dado un poquito más de espacio a nuestro aire a la salida de nuestro aire ¿qué es lo que nos pide el canto? el canto nos pide abrir la boca entonces para cantar y para dar a luz es muy bueno cantar es muy bueno abrir la boca perdonar porque además porque además hay una cosa extremamente interesante en lo que es la fisiología de la mujer que hay una relación directa entre lo que es el aparato fonatorio y el aparato reproductor y el suelo pélvico con lo cual también el tema de cantar favorece en un momento dado si la mujer se ha ido así por decir no entrenando pero se ha ido pues como ajustando poco a poco al utilizo de su voz a lo largo de los meses de embarazo es como que ya en el momento del parto también puede recibir a este bebé con una vibración y con un sonido entonces la cuestión ¿qué cantar? ¿y por qué cantar? porque estamos aún ahí fenomenal pues hemos probado la vibración ¿no? ¿y qué puede sentir el bebé? luego si queréis hacemos un pequeño experimento para cerrar y para entrar en la piel del bebé y sentir qué es lo que puedes sentir hay una parte extremadamente interesante que funcionamos así de esta forma que en el momento en que cantamos ya hay una segregación de endorfinas ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando nos hacen caricias o incluso nosotros nos hacemos una caricia? ¿es una sensación de placer? es una sensación de placer que automáticamente libera estas hormonas endorfinas que son hormonas de placer entonces si nosotros cantamos no se sabe cómo la naturaleza lo ha previsto de esta forma automáticamente segregamos endorfinas y es interesante pensar ¿cuándo nosotros cantamos? bueno cantamos generalmente pues en los actos sociales cuando nos hemos tomado un poquito de vino porque si no no nos lo permitimos tenemos una cultura que nos dice mucho que bueno pues tú no cantes porque de niño o yo no canto porque de niño de niña me han dicho ay yo quería cantar en el coro me han dicho no no tú desafinas y no cantes entonces tenemos un poco una vivencia de este tipo tenemos una vivencia relacionada al canto que tiene solo exclusivamente que ver con un canon estético y sin embargo a los bebés no les interesa nada el canon estético no les interesa que su madre cante de forma afinada o que cante quien sabe lo que cante a los bebés les interesa que su madre les cante ni punto y de hecho es algo que es totalmente natural porque una mamá que se siente muy vinculada a su bebé pues lo que le busca es cantar la mamá una mamá con recién dada luz y que se encuentra que no sabes muy bien aún inexperta que tiene este bebé en sus brazos si el bebé está llorando pues a lo que recurre de forma natural es a ver si le puedo calmar de alguna manera para luego pensar cómo puedo qué es lo que puedo hacer pero voy a ver y generalmente funciona entre lo que es el movimiento y la voz y el canto el bebé se suele cantar se suele calmar y qué es por qué se suele calmar bueno porque el bebé recuerda el movimiento en la barriga de su madre y recuerda la voz en la barriga de su madre y los bebés de alguna forma pensar que nosotros dentro de la de los seres mamíferos los humanos somos los que nacemos inmaduros los otros animales ya hemos visto que cuando ya hay una una cría pequeñita pues la mamá pues le da unos lametazos y el caballito y el potrillo ya anda pues a los pocos minutos de nacer y sin embargo pues el ser humano no necesita pues mucha contención necesita mucho cariño necesita mucha protección porque es un ser inmaduro y lo que es interesante si nosotros conectamos por un momento con lo que puede ser la vivencia intrauterina del bebé y una vez que el bebé haya nacido se la volvemos poder a reproponer os aseguro que es muy 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 tranquilizante y segurizante para el bebé volver a que se reconozca su vivencia interna hay una bueno pues un foniatra no sabía muy bien cómo definirle francés en los años 60 70 que escribió un libro que hablaba del desarrollo del bebé en el vientre materno como los nueve meses en el paraíso donde pues este bebé si no hay una situación de circunstancias difícil es decir una mamá vive su embarazo pues soportada por la familia por la pareja está en una situación emocional cómoda el bebé vive una experiencia así lo ha previsto la naturaleza muy especial muy especial en el sentido que está totalmente arropado le llegan los nutrimentos cuando les tienen que llegar y se va formando en función de lo que va necesitando lo que os decía antes del tema del gusto también que se desarrolla el bebé traga el líquido amniótico y luego reconoce el mismo sabor en la leche de su madre una vez nacido hay culturas hay historias de educación prenatal a través del canto en muchas culturas antiguas pues en la antigua China pues las mujeres de rango social alto tenían a un maestro de canto cuando estaban embarazadas y cantaban en el antiguo Egipcio había Egipto perdonad había pues mujeres preparadas a través de canciones especiales con las que acompañaban las mujeres que estaban a punto de dar a luz en la cultura gitana también se reconoce mucho el poder de la música y a las mujeres embarazadas los maridos o los abuelos tocaban el violín porque sabían que estas sonoridades luego despertaban en el niño determinadas determinadas cualidades así por decirlo en el trabajo del canto prenatal que viene de una técnica específica que se llama psicofoní que es una técnica francesa que se descubrió alrededor de los años 50 60 la mujer que fundó que se llamaba Marie-Louise Auchet hizo estudios interesantes sobre los efectos así por decirlo del canto en los bebés entonces se hicieron estos estudios para averiguar qué es lo que ocurría si estamos aquí hipotizando que el bebé pues está en un ambiente especial donde le llega todo lo que necesita y tiene todo lo que necesita si incluso le damos de más es decir si hay una entrega por parte de la madre que le está cantando o por parte del padre que le está cantando qué es lo que puede ocurrir bueno esos estudios se hicieron y se descubrió algo extremadamente interesante se hicieron con personas que cantaban de forma profesional es decir que cantaban pues prácticamente cuatro o cinco horas diarias eran cantantes de ópera y a lo mejor en aquel momento no estaban tan enfocados como a cantarle a su bebé sino que a cantar porque estaban cantando por su profesión qué ocurría cuando una mujer embarazada que había cantado a lo largo de todo el embarazo una media de cuatro horas diarias cuando el bebé nacía pues vieron que los bebés nacidos de estas mujeres tenían la parte de tronco para arriba mucho más desarrollada mucho más despierta y hacían el gesto de la pinza que es un gesto que en las tablas pediátricas se hace pues a los tres cuatro o cinco meses del nacer a las pocas horas de nacer y es un gesto que bueno dentro de lo que es el tema de la motricidad y tal quiere decir que hay una conexión entre los dos hemisferios el poder hacer esto entonces se veía que estos niños pues tenían ya esta propensión y tenían la parte de tronco para arriba más despierta sujetaban la cabecita nada más nacer con unos ojos muy grandes y observaron también lo que ocurría con aquellos niños cuyos padres habían cantado a lo largo de la gestación de sus hijos bajos, barítonos, tenores que ensayaban en sus casas y la mujer pues paseaba por allí cerca pues también fue interesante lo que descubrieron que los niños cuyos padres habían cantado mucho nacían con una parte de hartos inferiores muy desarrollada y eran niños que a los según también el tema respetando las tablas pediátricas andaban con mucha antelación se ponían de pie con mucha antelación y luego haciendo un seguimiento que eran niños pues con una gran actividad motoria a la hora de andar de caminar con lo cual pues empezando un poco por allí pues empezaron a pensar pues entonces efectivamente el sonido y lo que es la vibración del sonido pues nos afecta y llegaron a la conclusión efectivamente que la voz femenina como que favorece neuroconexiones de la parte de tronco para arriba y la voz masculina favorece neuroconexiones de la parte de tronco para abajo estamos hablando de algo físico ¿no? hemos visto pues aquí nuestro sistema como funciona el tema de la de la de la vibración que puede circular por todo el cuerpo entonces a todo esto si le añadimos una emoción hemos dicho que estos estos estudios se hicieron con cantantes profesionales que estaban cantando y desarrollando lo que era el trabajo que tenían que hacer para un concierto y a lo mejor en aquel momento no estaban pensando a su bebé simplemente cantaban pero si a todo esto nosotros si ya partiendo de este presupuesto que bueno nos puede interesar o no porque aquí no estamos hablando de de estimulación conducida sino que es de estimulación natural si le añadimos también pues todo lo que puede ser el tema de la de una intención y un mensaje emocional específico para el bebé que una mamá y un papá está esperando imaginar lo que puede ser el bebé que recibe todas estas vibraciones ya hemos visto cuánto le puede gustar al bebé recibir la emoción perdonar la vibración hemos visto que el bebé reconoce la voz de la madre nada más nacer y entonces si a esta voz de la madre le damos un soporte emocional con un mensaje específico para él que puede desarrollar este bebé pues por lo pronto una una sensibilidad muy especial a lo que es todo una vivencia placentera porque si hemos dicho que cuando cantamos generamos endorfinas pues como hay una comunicación hormonal entre madre e hijo muy profunda cuando mamá canta genera endorfinas el bebé recibe todas las endorfinas a través de la placenta entonces ¿cuál es la sensación? siente mamá cantar y automáticamente hay un bienestar hay un bienestar no sólo porque mi mamá canta sino porque yo siento hormigueo por todo mi cuerpo y además la voz de mamá se amplifica ¡qué maravilla! y además mamá está hablando ¡ay! que me quiere que está feliz de tenerme aquí dentro que tiene muchas ganas de conocerme ¿cómo puede ser el desarrollo de este bebé? imaginemos que mamá ha tenido un disgusto mamá ha tenido un disgusto un día intenso un día duro un día del trabajo entonces está estresada muy cansada pues el cuerpo de una mujer embarazada y no embarazada en una situación de este tipo pues reaccionas generando hormonas y las hormonas del estrés son determinadas y son totalmente diferentes de las hormonas del placer son hormonas que nos ponen en una situación de tensión también a nivel muscular y volvemos a nuestro bebé que está aquí ¿qué es lo que puede sentir cuando el cuerpo de su madre es un cuerpo estresado y tenso? ¿os lo podéis imaginar? en primer lugar menos espacio ¿no? que las paredes del útero de la madre se comprimen y entonces claro pues el líquido amniótico ya como que le envuelve de una forma diferente es imaginar como si fuese como si tuviéramos unos pececitos en una bolsita de agua cuando salimos del parque ¿no? de la feria y hemos ganado el pececito y de repente la bolsita la hacemos más pequeña es como que el pececito no puede nadar más porque el aire el agua se compacta de una forma como que no tiene más espacio pero bueno pues es una situación de este tipo y bueno pues la vida no podemos evitar situaciones de tensión pues parte del proceso humano pero si mamá vuelve a casa consciente de que bueno que ha pasado un día tremendo y se acuerda de su bebé y dice mira lo que he pasado yo lo ha pasado él seguro vamos a ver cómo podemos arreglarlo le canta la canción que le suele cantar todos los días ¿qué es lo que pasa automáticamente a este bebé? que esta vivencia ya la olvida como solemos grabar lo bueno entonces si yo una y otra vez una y otra vez una y otra vez impregno a mi bebé de esta información ¿qué es lo que le puedo ¿qué es lo que le puedo regalar? en primer lugar además de todo lo que ya hemos dicho unos patrones psíquicos positivos le regalo fuerza de vida le regalo presencia y lo que es interesante es que los bebés una vez nacidos sigue habiendo esta relación hormonal entre mamá y bebé que funciona a través de la memoria los bebés graban tienen memoria dentro del útero materno empiezan nuestras memorias y empezamos a formar toda nuestra estructura psíquica con lo cual la cuestión es ¿qué patrones psíquicos estamos o hemos recibido nosotros de nuestras madres? entonces ¿cómo animar a las madres a que tengan unos patrones que transmitan unos patrones psíquicos positivos a sus hijos? y los padres por supuesto porque los padres también pueden hacer esto entonces os decía que hay una comunicación hormonal que no se interrumpe con el nacimiento y que sigue que es la misma comunicación hormonal por lo cual el bebé llora y unos segundos antes de llorar ya ha subido la leche a la madre que le está dando el pecho hay una comunicación como que el cuerpo de la mujer ya está tan atento y tan informado que este bebé pues en pocos segundos se va a despertar y la leche ya está disponible y lo mismo ocurre con la voz si este bebé ha sido acunado por una canción que ha podido escuchar varias veces a lo largo del embarazo y luego pues mamá se la vuelve a cantar una vez que haya nacido vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría dentro del vientre materno es decir se vuelven a activar por una memoria que se ha ido adquiriendo gracias al oído del que hemos estado hablando desde el principio y pensando ¿por qué el oído está desarrollado ya al nacimiento? ¿qué función tiene el oído? el oído tiene la función de instaurar una memoria se han hecho estudios de en bebé en gestación que vivían en situaciones pues ruidosas como que la casa de los padres era cerca muy cercana a un aeropuerto o a una estación donde había ruidos repetidos a lo largo del día y estos niños recién nacidos no estaban para nada molestos al despegue de un avión que es un ruido muy intenso no sé si os habéis podido imaginar el ruido que pueden generar por allí por barajas que hay un pueblo al lado lo que pueden estar oyendo a pesar de las barreras y tal y cual pues hay una vibración muy intensa hay un sonido muy intenso y los bebés recién nacidos no se alteraban y tú dices ¿cómo es posible? si pensamos que un bebé para un bebé que está durmiendo pues tiene que haber silencio ¿y por qué? si el bebé ha desarrollado todas sus nueve meses en un lugar donde hay niños hermanitos que juegan animales ¿por qué tenemos que pensar que una vez nacido este bebé necesita silencio? ¿sí? ¿estás de acuerdo Irene? sí es que yo no le he cantado a mi hija pero siempre le ponía música escuchábamos música por la mañana de un tipo y con su padre por la tarde de otro y cuando nació no se calmaba entonces yo le llevaba un aparatito de radio y tenía que ir con una música ahí en el cochecito porque si no no se calmaba eso ves y con el interviar la radio ponía la música suave y ella se tranquilizaba exactamente claro porque estaba necesitaba este paisaje sonoro necesitaba música si ella a lo largo de la gestación es lo que había vivido una vez nacida necesitaba lo mismo y todo esto te lo cuentan mamás que tienen otros hijos que tienen animales en la casa y además lo que se ha hecho como experimento es que si a este paisaje sonoro a que los niños están acostumbrados de repente hay un nuevo sonido es como que el bebé reacciona si el mismo sonido se repite en una distancia relativamente corta el bebé nuevamente reacciona si una tercera vez el sonido se incorpora el bebé reacciona a la cuarta ya no reacciona más es que lo integra dice si esto boom de vez en cuando ocurre pues yo me asusto pues la segunda vez también o simplemente estoy manifiesto que estoy incómodo que este ruido pero si luego ya este ruido llega a ser parte de pues entonces lo integra y eso es extremamente interesante porque esto nos vuelve a reiterar el tema que hay una memoria hay una memoria que se instaura a través del oído y esta memoria llega a ser una memoria que llega a funcionar este oído gracias a este oído como primer cerebro y entonces si nosotros además de todo lo que hemos dicho la vibración el mensaje la amplificación el niño que está rodeado de esta voz amplificada por la madre que canta si además la memoria se instaura y a cada sonido que emite la madre y es un sonido con una canción con un mensaje corresponde un baño de endorfinas cuál es la memoria que el bebé asocia a esta canción seguro que cada uno de nosotros tenemos una canción específica una canción que nos recuerda que bueno pues y siempre detrás de una canción que nos gusta mucho hay una memoria hay una memoria de la infancia hay una memoria de una persona lejana hay una memoria de un momento especial en nuestra vida la canción tiene este 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 valor extremamente interesante y todo lo que se relaciona con la música y en este caso la canción es algo que no se procesa por el canal verbal y racional sino que entra por otro por otro canal pero sí que nos da una información muy profunda y verdadera entonces pues el animar las mamás a cantar ya de por sí es una forma de ayudar a las mamás y ayudar a los bebés a un encuentro y a una comunicación y a una vinculación que no es necesario esperar el momento del nacimiento para conocer y amar al bebé sino que se puede instaurar previamente una comunicación y la canción puede dar este este espacio de encuentro y cuando pues cuando me ducho cuando estoy en el coche cuando estoy a punto de dormirme o si no a un taller de canto prenatal con otras mamás lo que tiene la vivencia de los talleres de canto prenatal es que hay más mamás juntas que pueden vivir pues un poco lo que es el tema de y compartir y sobre todo lo que es el canto prenatal que utiliza la canción como forma vehicular de comunicación lo hace haciendo una preparación una preparación a esta canción es decir que la mamá con su cuerpo que además es un cuerpo cambiante y entonces es un cuerpo que tiene un eje cambiante porque no es lo mismo una mamá que está embarazada de pocos meses o una mamá que está a punto de dar a luz a su bebé tiene un eje completamente diferente con respecto a lo que es su espalda entonces todo el tema del canto la postura y todos los ejercicios que hace se hacen preparatorios para la voz son ejercicios musculares que ayudan la mamá a oxigenarse a trabajar toda la fascia abdominal a sentir mejor donde siente la vibración a entrar en contacto con su voz para luego ya poderle cantar de la mejor manera a este bebé que lleva dentro y luego también como decía antes que hay esta relación directa entre la boca y el suelo pélvico poder acompañar a este bebé también en el momento del nacimiento ¿cantando lo mismo? Mira, cantando, cantando no es decir que durante las contracciones es muy difícil poder cantar pero como hemos dicho que el cantar el sonorizar cantar automáticamente segrega endorfinas si yo estoy en un momento intenso de extenso trabajo muscular porque el útero se está como estrechando y alargando para poder permitir al bebé salir está claro que la madre pues está viviendo una situación muy intensa y a veces muy dolorosa ¿qué es lo que ocurre con el canto? que si nosotros cantamos pero ¿a dónde tú ibas Carlos? no es cantar cantar una canción es hacer un sonido un sonido y sobre todo sonidos graves los que pueden acompañar este momento ayuda mucho a que la contracción sea menos dolorosa a que la mamá en un momento dado no se evada y no salga de lo que es el proceso que pueda estar aquí en el ahora y vivir lo que quiere vivir y vivirlo de una forma positiva sabiendo que cada contracción es un minuto que sea un minuto menos en lo que es llegar al encuentro con este bebé que tanto deseaba y la pareja por supuesto lo que puede hacer es apoyar este sonido grave que es simplemente con los sonidos graves que tiene la voz del hombre acompañar a su pareja pues de esta forma para crear como una burbuja sonora un momento íntimo de concentración que puede llegar a ser incluso una meditación para recibir a este bebé hay una cosa interesante que no se contempla generalmente es que también por lo que decíamos antes del tema del oído los bebés tienen una vivencia en el canal del parto y para los bebés es que no hay marcha atrás claramente pero no es algo placentero porque de repente de estar quieto y tranquilo y moverte a tus anchas bueno las últimas semanas no tanto pero bueno pues estar ahí adormidadito acunado por mamá que anda que pasea que se mueve que duerme que descansa de repente hay como una oleada no te puedes echar para atrás y dices ¿qué es esto? y entonces pensar que allí en esta vivencia reconoce la voz de la madre que además la madre se ha entrenado porque en los cursos de canto prenatal entrenamos también a las mamás con estos sonidos graves para que puedan estar preparadas en el momento en que empiezan las contracciones entonces este bebé que está bueno pues lo que decía totalmente pues no sabe lo que está pasando de repente y lo podemos le podemos ir preparando y diciendo mira que dentro de un tiempo pero es su primera vivencia estamos programados para esto pero no estamos preparados y no podemos prepararnos para esto pero la madre sí que se puede preparar emocionalmente psicológicamente y también físicamente para recibir a su bebé y no gritar porque no sabe por dónde y no pedir de repente pues que le hagan una cesárea programada porque no quiere sufrir o entonces estar presente en el momento del nacimiento de su bebé pues lo que puede hacer es a través del canto que genera endorfinas pues ya hacer ayudar a todo lo que es este movimiento intenso con un sonido y luego pues está claro que hay posturas que facilitan más este proceso una postura cuatro patas una postura de cuclillas en fin pues varias posturas que la mujer puede asumir si está a la escucha de su cuerpo y a la escucha de este bebé que está a punto de salir de ella y entonces volviendo también a la vivencia del bebé imaginar lo que puede ser un bebé que pasa a través del canal del parto acompañado por una voz que él reconoce y no es una voz que reconoce y que le está dando una información de susto o de peligro sino que es una voz que reconoce que le está dando una información de adelante por aquí nos vamos a encontrar la forma de nacer de este bebé es totalmente diferente y como sabemos que nuestras memorias se instauran desde la etapa prenatal y también la forma de nacer nos condiciona mucho en nuestra vida hay estudios extremamente interesantes que se han hecho y que se están haciendo han empezado pues unos ginecólogos que han visto cuáles son las consecuencias en la vida de una persona en la vida de un niño de un nacimiento por cesárea de un nacimiento por forceps con esto no quiero asustar a nadie quiero decir que esto siempre se puede ir trabajando y reparando pero se sabe que los niños que nosotros estamos programados para pasar a través del canal del parto y una cesárea tiene secuelas y eso es importante que se tenga en cuenta y se puede sanar por supuesto en esto no hay ninguna cuestión pero si nosotros podemos evitar esto y podemos darle a nuestro niño pues la bienvenida más amorosa que podemos tenerle pues ya le hacemos un gran regalo entonces esto era un poquito no sé qué hora es ya son las 7 casi si quedan unas preguntitas y si queréis hacer la experiencia que os contaba antes de poder entrar en la piel del bebé la podemos hacer pero la idea que os quería dar era un poco esta la vibración en primer lugar somos vibración y entonces si nosotros somos vibración podemos pensar que queremos ser vibración de nosotros mismos es decir no ser a la merced se dice no ser a disposición de una vibración externa que puede incluso ser dañina sino que yo vibro de mi misma vibración entonces claro pues yo también si me canto a lo mejor incluso me puedo tranquilizar en un momento dado y si todo esto lo hago para mi bebé desde luego que a mi bebé le va a llegar toda esta intención y comunicación y mensaje de amor a través de la vibración a través de la amplificación de la voz a través del mensaje de amor a través de las endorfinas y a través de los sonidos que le puede ir acompañando también en el momento del nacimiento y sobre todo pues esto de de darles un ya una una base al nacer de seguridad y un bebé seguro si luego por supuesto no pasa algo tremendo en su vida es un niño que crece seguro y es un niño que luego ya será un adolescente un hombre seguro que puede tener varias circunstancias difíciles en su vida pero tiene un pozo sólido y yo supongo que esto es uno de los mejores regalos que podamos hacer a nuestros hijos darle un pozo sólido y sentir que la información y la transmisión de las células que se han ido creando viene de todo esto ¿os apetece hacer una pequeña experiencia? ¿sois alérgicos al látex? no elegir un globito y lo hincháis voy a cantar con el micro va a ser ¿sí? vale lo hincháis ¿puedes? ¿apoya bien los pies en el suelo? eso es fenomenal y luego hacéis un nudito o un poquito más si quieres te doy ese no te preocupes vale os lleváis el globo lo cerráis acerca de vosotros para sentir la vibración Irene exactamente eso es exactamente es un poco la idea es vamos a hacer una pinceladita de lo que es despertar el tacto tanto en las manos como en todo el resto del cuerpo pero sobre todo en las manos en la planta de los pies y alrededor de la boca hay muchísimas células que están programadas y receptoras al sonido el palo de las manos entonces la idea es un poco esta entonces para sentir un poco es que creo que se me va a ir puede puede saltar es que me da mi destilatante entonces intentaba hacerlo aquí no pasa nada Carlos vale vale entonces os invito a coger el globito os invito a poneros en una postura cómoda si os apetece cerrar los ojos podéis cerrar los ojos yo os voy a hacer una pequeña visualización y después de esta pequeña visualización voy a cantar algo vale simplemente como un pequeño regalo para vosotros vale entonces la idea es si os apetece apoyar el globo al externo para entrar en contacto directamente con los huesos y si os apetece cerrar los ojos y entrar en contacto con el ritmo de vuestra respiración sentir el movimiento de vuestra respiración que poco a poco se va haciendo más profundo más tranquilo más pausado y en esto podéis imaginar que en el espacio de este globo hay un pequeño bebé que se está desarrollando en el vientre de su madre y está totalmente envuelto por un cálido líquido amniótico como si estuviese en una bañera calentita de agua agradable es un agua familiar que reconoce y es un momento muy especial para este bebé porque sabe que su mamá va a empezar a cantarle y en donde se abre a sentir la voz y el regalo que su mamá tiene para hoy para él y a 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 e a a a Señor, Señor. Yar, yar, yar Yar, yar Yar, yar Este bebé sigue allí, sintiendo aún la vibración que circula a través del líquido amniótico, a través de su piel, a través de su oído y espera con ganas que vuelva el día de mañana para volver a oír la voz de su madre. Cuando queráis, podéis respirar profundamente y volver a abrir los ojos. Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.